A partir del conocimiento de las plantas, los estudiantes de ingeniería química aprenden a creer en la industria que surge de la elaboración de productos naturales. Le digo yo a los estudiantes que ustedes son los responsables de que no se regale la agricultura, de que no se regale la minería, de que se transforme. Así sea, solo empacar y tener buena asepsia y buena calidad para exportar. Y ya después vendrán nuevas industrias. El primer objetivo de la universidad de provincia y de Colombia debe ser mirar hacia el campo. En su colección personal, el profesor Montoya tiene registrado ante la INVIMA más de ocho productos naturales para cuidar el cabello, desde champú y loción de caléndula hasta bálsamo de trigo miel. Tenemos ejemplos concretos, el aceite de coco, el aceite de sachainchi, que lo estamos necesitando, el aceite de aguacate también lo estamos necesitando, el aceite de higuerilla. El docente Montoya es autor del libro Aceites Esenciales. Con la cámara Andrés Almeida informó. Para Agencia de Noticias, Irina Juliá.